Y hablando de economía, el Senado de Puerto Rico fue el anfitrión de una cumbre contra la pobreza que se llevó a cabo en la oficina de las comunidades especiales. En la actividad se dio a conocer un dato que debe alarmar a todos y todas, y es que en solo dos años la pobreza ha aumentado de un 44 a un 46%, lo que significa que hoy día un millón y medio de personas viven bajo los estándares federales de pobreza, casi la mitad de la población de la isla. Gloria Soltero nos dice más. La tercera cumbre para erradicar la pobreza que tuvo lugar en el Salón Leopoldo Figueroa del Senado trata de impulsar un movimiento multisectorial que a través de la discusión de ideas pueda impactar los esfuerzos gubernamentales, privados y comunitarios para reducir la pobreza y combatir la exclusión de las comunidades de bajos recursos económicos. En Puerto Rico la tasa de personas viviendo bajo el nivel de pobreza bajo los criterios del gobierno federal aumentó de un 44.9% en el 2012 a un 46.2% en el 2014. Según datos provistos por la oficina de las comunidades especiales, el gobierno de Puerto Rico ha implantado varios programas para atender la pobreza desde la década de los 40, pero ahora se necesita que el sector privado y comunitario ayude al gobierno a mermar la pobreza. Para Sistema TV Informa, Gloria Soltero.